yo soy el verde rojo yo soy el verde rojo yo soy el verde no es que creo que es como una opción del juego así como vamos a despegar ya vamos a dar el zoom también voy a jugar y como que puede hacer esta cosa una me gustaría acariciarlo me acariciar la maneja del guasín me entiendo por la cresta por la coche de tu madre no ha hecho ninguno ninguno wey por la coche de tu madre ya listo ya todo aqui a mi tu madre yo le dije wey yo le dije wey decímo vas ilustrar najajajaja no puedo og Oh, ya lo pegué ¡Mi hijo de puta más grande! Muy bien, Guashirmo, tu suerte está mejorando ¡Dale, Guashirmo! ¡Dale, Guashirmo! ¡Feliz nuestro héroe! Tenís que matar a ese pillando de mierda ¡Cuidado, madre de puta! ¡Qué es you de puta madre! no MAMA GUEVONO tú es fe tú es fe tú es fe MAMA GUEVONO NO FAN DE SONIC FAN DE SONIC TIRALO RANDOM TIRALO RANDOM AL MEGALA MIRALA 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 CULPA DEL PIRU PIRU CULPA DEL 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 PIRU Si aprieto escape ¿Se considera que no esta? Cerra el juego CULPA DEL PIRU CULPA DEL PIRU CULPA DEL PIRU CULPA DEL PIRU De verdad no te entiendo como eres tan estupido De verdad no te entiendo En todo Pero rellenes mientras que mira Mira HCHO Midi Estoo 1998 Lo que le falta de mi juego es que van a despertar ¡Squid Games! ¡La burbuja no funciona! ¡Me lo voy a hacer! ¡Me la voy a hacer, el mando! ¿Te viste? ¿Este es el boss? ¿Te hace? ¡Muy bien! ¡Vega! ¡Vega! ¡Yo te regalo ese peluche! Oye... ¡No! ¡No, no! ¡Te pegaron! No... ¡Vola si es! ¡Ya! ¡Digüíle! ¡Ya! ¡Porque tenis mazo, weón! ¡No me gusta! Dan, creo que no te puedo hacer bifo, eh ¿No? ¡Está vendido! 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 ¡No! ¡Me dio once! ¡Chébulo, entonces! ¡Ah! ¡Que bifo! ¡Toma once! ¡Ah! ¡Que bifo! ¡Cabro culeado, weón! ¡No! ¡Mira! ¡Lo puedo... ¡Hermano! ¡Oh! ¡Oh! ¿Porque no me dio la persona móvil de este canal? Sí, weón. ¡Cabro culeado, weón! ¡De mierda, coche tú! ¡Vale! ¡Porque no me sacó la corbeta, weón! ¡No me sacó la corbeta, coño! ¡Ah! ¡No me sacó la corbeta! ¡Ah! ¡Hermano! ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué puede haber dicho? Sí. ¿Está venido? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Está hablando? ¡Ándale! ¡Mi! ¿Por qué? No, mira, mira, por favor, cabrón, miren esto, mírenlo, por favor. Esto va a ser más triste, esto va a ser más triste porque el arancó suntuvo al principio. ¡Muy! 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 Hay unafoodía por favor Hay unafoodía por favor Yo lo hago yo la